El sudamericano retornaría a la institución de la que salió apenas hace un semestre atrás. Uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en Pumas recientemente podría volver al club para el siguiente torneo, Matías Britos. El uruguayo abandonaría el Al-Gilal, de Arabia Saudita, para recalar en la Liga MX nuevamente el clausura 2018. Conforme a un trascendido del diario Record, el cuadro árabe no finiquitó el traspaso del atacante. Por dicha razón habrían dos opciones, o cancelarlo y regresarlo a Ciudad Universitaria o que los felinos pidan a un jugador que les interese a cambio. El charrúa estuvo tres años en el elenco auriazul en donde quedó subcampeón en el Apertura 2015 y se ganó el cariño de sus aficionados. También defendió los colores del León, en el que formó parte del BI en el Apertura 2013 y el clausura 2014.